Tenía que haber venido aquí con una de estas casas, loco, con una de estas casas para atrapar al OVNI, ¿saben? Para atraparlo, no, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuartel General, aquí Big Sky. Estamos en posición y a la espera de nuevas órdenes. Recibido, Big Sky. Strike 1, luz verde para desplegar. Acérquense con máxima cautela. Se desconoce el estado actual del enemigo en la zona. Aye, aye, Commander. On my way. Ya, Commander. Ya estoy. Tenía que haber venido con el otro, ¿saben? Me estoy moviendo. Me estoy moviendo. De allá, de allá. Vamos para allá entonces. Vamos para allá. Ahí hay uno. Este es el de asalto perrao, ¿ah? Y este es mi primera línea. Tienen un montón de vida, loco. Esta es la que no tiene la armadura, pero tienen un montón de vida, los que tienen la armadura. Rúñar. Rúñar. Ahí están ¡Hm! ¡Double time! ¡Ex-rays! ¡Hm! ¡Estoy en camino! ¡Hm! ¡Benutzen Sie mich als Leckung! ¡Macht mir nichts aus! ¡Hm! ¡Hm! Un misil aquí sería óptimo, ¿no? Disparar cohete Dime que puedes, dime que puedes 90% Inflige 6 de daño y el cohete triturador Inflige menos, pero los demás le hacen más daño ¿A qué objeto aliado produzca daño, loco? Ah, a ese que está ahí Ah, pero aquí lo puedo usar, ahí, ahí, ahí ¿A qué? ¿A qué objeto aliado, loco? A ver, vamos a darle, no importa que pierda No, 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 voy a perder eso No, 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 no Bien, 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 bien Uno menos Vamos ¡Toma! ¡Dios mío! ¡Estás on fire, médica! ¡Toma! ¡Toma! ¡Perfecto! Este es el Franco Este es el Franco Por favor, píllalo, por favor, píllalo Se mueve un montón La de apoyo Vamos ¡No! 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 ¡Fuck! Tengo que entrar aquí, supongo, ¿no? ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Fuck! Perdi esa mezcla y la otra igual ¡Ese alienígena! ¡No! No lleva un arma como los demás ¿Qué estará haciendo? Oh, mierda 52%, a ver si me muevo, aquí, el mismo porcentaje, bien. Lo intimidé, y se movió, 70%, y si te flanqueo. Luego cada vez que le doy se mueve, ah, se mueve hacia el personaje que le disparo, ¿sabes? Y ahora le puedo disparar otra vez, no, no, no tengo que recargar. Pero me voy a ir. ¡Hola! ¡Fallaste! Y entré en pánico más encima. Tú eres pro. Doble tiro, otro. ¿Cómo que doble toque? Pero sí. Si le tocó doble toque, ¿tienes que darle otra vez? No le puede dar otra vez. 17% o no. Paso. Expulsar. Vamos a hacer que expulse. Vamos a darle a expulsar. Que se vaya de ahí, ¿sabes? Bien, 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 bien. Se están aportando a su lado. Sean y así. Más. Waffen son nachgeladen. Red, rojo vivo. Adiós. Voy a dispararle a uno de estos. Y tú mata al otro también, dale, dale, dale. No, pero tenía el 87%, hijo de puta. ¿17? ¿Really? ¿Por qué tan poco por ciento? Bueno, a este le da, a este le da, bien, 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 bien. Vamos a recargar. Y este igual va, se va a mover acá primero. Y va a recargar. Y tú vas a recargar también. 100% dale, toma. Bien. Eso dolió. ¡Ah, cómo fallas eso! Putaza. ¿Cuál es el triturador? Bien triturado Perfecto Ese me da miedo a mi ¿saben? Me da miedo, bastante miedo Heading out Facciamolo Me voy a mover y recargar Porque si recargo no me puedo mover después ¿saben? Vamos a entrar Me hubiera gustado poder traer a alguien aquí para capturarlo, loco Una vez por todas Uy, me paró No se nos surpone A ver No se nos... No se nos... Como no se nos... No se nos... No se pueden encerrar... No se nos... No se nos... Ahora tenemos que pasar al botiquín. ¿Qué viene de adentro? ¿Qué viene de adentro? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Y este que venga por aquí? A ver... ¿Y este que venga por aquí? ¡A ver las posiciones! Hay que abrir la puerta. Sube al piola. Quédate en guardia. Vamos a ir por aquí todos, ¿sabes? Tienen una especie de depósitos. Por repugnante que sea la idea, lo más probable es que sea así como mantienen con vida a sus últimos sujetos de pruebas. Sí, señor. ¡Rollin' out! Miren de acá, loco. De acá. Miren de acá, loco. De acá. Vamos, nomás a la guerra, vamos. Tenemos que abrir esta puerta. Delicadamente, dale. Pero abre la puta, recarga, bueno, dale. Ah, que pase, ya, que pase. Creo que no estamos solo. No entiendo. Esta es la tremenda nave, loco. ¿Y si paso acá? Me muevo. Oh, shit. Y más encima habían dos de estos. Puta, que malo que soy. Me muevo, no para girarme. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Tenía que haber matado a estos, ¿sabes? O sea, haber capturado a uno, ¿por qué no lo traje en la cosa para capturar? Soy tonto también yo El 96% no Pasa Dale Muere No tenemos tiempo que perder, comandante Necesitamos capturar a uno de estos extraños alienígenas Ya sabemos que matarlos no nos servirá de nada Sí, pero ¿y qué? ¿Qué queréis que le haga yo? Si no tengo acá como eliminarlos O sea, como capturarlos Matar a estos alienígenas en concreto no nos lleva a ninguna parte Nuestras tropas deberían tratar de capturar a alguno en lugar de matarlos Ya, pero si no puedo, ¿qué queréis que le haga? Move, move, move ¿Por qué viene este sonido? ¿Por qué viene este sonido? Already there Ya, comando Parece que los alienígenas han equipado a la criatura sectoide Que ya conocemos con un tipo de armadura corporal mecanizada Probablemente fuera un intento de mejorar su potencia de combate Debemos proceder con precaución Ah, sí Oh, dura un montón Tiene un montón de vida el hijo puta Esta se mueve bastante Se mueve un montón la de apoyo, loco Vale, este le está haciendo control mental a este What? Oh, fallaste, menos mal, loco Este está más encerrado que la puta No, como fallas No, como fallas Le disparé al otro, ¿en serio? Le disparé al otro, ¿en serio? Afirmativo Bueno Fue de triturador, me interesa Ahí Ahí Para que se triture, ¿saben? Y le hagamos más daño a los demás Bien, 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 bien Debería haber tirado a esta primero, sí, ¿ah? No, me va a dar Me mató Me mató a mi soporte Y dispara otra vez Y el otro le va a dar escudo Really, maranil Necesito localizar al otro Al que le está dando el escudo, ¿saben? A este hijo de puta Vamos a poner correr y disparar Vamos a hacer una misión Una jugada más o menos peligrosa Pero que va a valer la pena si la junto Bien Bien Ha sido worth it Y lo he matado de una La operación ha sido un éxito Puta, perdí Perdí a uno de apoyo otra vez, loco ¿Qué pasa con la gente de apoyo, loco? Que se muere siempre La hacen focus a los support, loco A ver, ¿este quién es? Este es una pesada Este es Reduce en 2 todo el daño recibido si se está cubierto y no te flanquean Muy bien Pero ya tengo a mi otro pesado, así que no te preocupes En 4 días no voy a intentar pelear Tengo problemas para comprender cómo es posible que una especie tan avanzada muestre tan poca empatía por las vidas de otros seres conscientes Va en contra de todo cuanto habíamos imaginado A la vista está la tecnología pero la acompaña una insensibilidad que nunca sospechamos ¿Cómo habrán llegado a este punto? Dímelo a mí Necesito un satélite en Sudáfrica urgente Satélite en 3 días Termogenerador en 3 días, vale El sabotaje de Exalt ha restado menos 40 a nuestras reservas La zona de Exalt está descuerto por ahora pero no tardará en ocultar Sí, Exalt es la situación Operación encubierta Vamos a mandar... No, a este no A este, que es nuevita, ¿saben? Con granada No, 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 vamos a ponerle... No, no, nada, no me vas a asaltar, no le pasa nada, no le pasa nada No, 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 ¿por qué se cambian? Ya está, vamos a enviarla Agente encubierto desplegado para acabar con la célula de Exalt en Brasil Ya, vamos Sigamos investigando, vamos, que pasen los días, vamos, 5 de julio del 2015, vamos Buscar actividad 3 días, 2 días, 1 día Bien Vamos a lanzar un satélite a Sudáfrica Bien Bien, 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 bien Termogenerador va a estar listo en 1 y el nuevo casa en 2 días, a ver Bueno, bueno, esto me va a dar bastante energía Buenísima Y el nuevo casa Buenísima No hay investigación, nuevo casa Proyecto de investigación completado A ver, no hay investigación ahora Disponible para la fabricación Firestorm El Firestorm es un ambiente de combate avanzado y que incorpora mejoras de desarrollos a partir de estudios de la tecnología alienígena En concreto, sus sistemas energéticos y de navegación se han adaptado directamente a los diseños alienígenas Vamos, vamos, tengo que construir uno de esos sí o sí Vamos, autopsia de este Autopsia de... De este, del primero de este Del que tenía sin armas, ¿sabes? Del primero que apareció Y después del... De este Del mutante que me mató al soporte de un golpe Los soldados llaman a esta bestia al berserker Aunque comparte la misma estructura que el mutón Y por causas que aún desconocemos El berserker parece poseído por una intensa sed de sangre Y demuestra pocos escrúpulos por su propia seguridad Necesito construir esto El Firestorm, necesito construirlo Lo siento, pero necesito construirlo Ah, y el tema es que al menos uno Uno que construya, ¿saben? O si puedo más Tendrá que comprobar su estado Quiero a nuestros cazas abastecidos en todo momento Ya, a ver Necesito una, dos, tres y cuatro Tres solamente puedo fabricar Ah, porque me falta dinero ¿O no? ¿Qué me falta? Bueno, puedo fabricar dos Firestorm en catorce días ¿En serio? Y puedo construir otra titán Me falta una Perfecto, son cuatro titanes Ya, démosle control de misión, vale A ver cuánto queda para fin de mes 24 días Sigamos, sigamos gente, sigamos La autopsia se completó Estimulantes de combate Y neural disponible en el laboratorio de genética Vale Este potente coste del estimulante Ya, química ya en la glándula del mundo Concede un aumento temporal De varias de las estadísticas vitales En nuestro soldado Perfecto Concede más 20 de voluntad Nos defiende frente a ataques PSI Así como inmunidad al pánico Si el dado está Esto es de genética ya Perfecto Ahora vamos a hacer la autopsia de este Solo hemos podido recuperar el núcleo central del traje Aunque el cadáver del piloto está intacto El blindaje es bastante interesante Su diseño tiene gran capacidad de respuesta Y extraordinaria fortaleza Me acabo de comprar las titanas Así que no me jodan Agenda el cubierto listo para la extracción Enviar pelotón de extracción Vale, enviémoslo Confiamos en que sabrá tratar este asunto con discreción Tengo al franco Al asalto A ver Tengo al pesada Con la titán Muy bien Tengo al de asalto Con la titán Muy bien Tengo al franco Con la titán Muy bien Y vamos a eliminar a esta Y vamos a poner una de apoyo ¿Saben? Bien Bien Blanquita Titán Fusil láser Y le vamos a poner El bote ¿Quién sabe? Perfecto Ya Ahí yo creo que estamos Estamos más que Contacto visual con el lugar de la misión Bajando